no creo que no quiero estar tranquila pero si tengo que sacarla la voy a sacar con el espacio de la palabra la palabra oye y ahorita que me dijo que si tú te quedas a dormir aquí te voy a joder la vida te voy a joder la vida y no vas a dormir más de una hora y no sé qué quién sabe aquí estoy muy bueno mis queridos cóndor seguidores que sin este reality que está dando y voy a dar mucho de qué hablar gente yo sé que todo el mundo está molesto porque querían que se fuera al escar y qué les dije yo video atrás tres cuatro vídeos atrás tres cuatro días de que alexa por más que quieran sacarla no la iban a sacar tienen algo con ella posiblemente tienen un guión posiblemente de los cuatro saben que les dije que iban a entrar cuatro personas supuestamente supuestamente son nuevas se estaba rumorando al principio que podría ser este dos repescados y dos nuevos pero Nacho dio y dijo bien claro que son cuatro integrantes nuevos esperemos que sea así son dos que entran el miércoles uno el viernes y uno el domingo y el que entra el domingo es bastante polémico y va a dar mucho de qué hablar supuestamente así que puede ser alguien que nosotros conozcamos o posiblemente un artista bastante polémico o famoso no sabemos todavía pero hay muchos rumores por ahí que todavía no se han confirmado inclusive que hasta la mesa caliente dieron algo de tecachi que no creo no creo que tecachi vaya a entrar el domingo a lo que viene siendo la casa famosa eso estaría demasiado de 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 créanme que que si llega a entrar tecachi que lo dudo que entre tecachi pero si llegara a entrar tecachi el domingo yo no sé cómo va a tener los rating la casa de los famosos y que re buru se formará ahí no sé así que gente ahora hubo una discusión aparentemente con Cristina que Cristina este Adame se cambió de cuarto de cuarto agua se quiso cambiar para el cuarto fuego y quitaron automáticamente las cámaras por eso es que hubo tanta censura porque hubo una discusión creo que discutió con Bronca creo que discutió bueno discutió Bronca y Adame y no sé qué más pero fue con Cristina y que Cristina no acepta que Adame se cambiara de cuarto aparentemente eso fue lo que sucedió tenemos que esperar hoy a la gala o que se presenten algún tipo de comentario los famosos en la casa ahora como les dije todo el mundo quería que se fuera a Lesca pues no la iban a sacar porque posiblemente tienen algo programado para ella yo espero que no entre Cristian porque en verdad Cristian madre nadie soporta a ese hombre así que no sé comentenme usted la cajita de comentarios inclusive nos vemos vemos la pareja falsa que hicieron entre a Lesca y Cristina eso se vio tan fingido como un billete a tres así que no sé y comentenme también que opinan sobre que dejaron ya todo el mundo sabía también que podría ser entre a Lesca o Robby que se iban e inclusive en esta conversación aquí a Lesca dice que supuestamente ah yo pensaba que se iba a Cristina yo no sé qué pasó todo el mundo pensaba que te ibas tú y mira qué pasó así que no sé comentenme usted en la cajita de comentarios yo sé que hay mucha gente que está bastante molesto por eso también hablan de Robby que si cuando salga va a ver a la Sophie sí va a ver a la Sophie pero creo que ahí no va a ver nada porque saben que eso también eran como que pensaban hacer una parejita como dice Cristina una carpeta como dice en España fingida también Adame habla de muchas cosas que piensa y de lo que también le dijo a Cristina que van a escuchar esa conversación aquí también también Alana dice que cuando estuvo amarrada con Cristina que ella siempre se estaba quejando que a ella no le gusta una persona que siempre se esté quejando y que hablaba de muchas cosas también lo comentan en esta conversación y a Lesca dice como dije que juraba que Cristina se iba a ir hoy que no sabe qué sucedió Adame se se cambia de cuarto esto porque supuestamente no lo dejan dormir ahora él dice eso que supuestamente no lo dejan dormir en el cuarto agua y prefirió cambiarse al cuarto fuego así que para hacerle la vida imposible a lo que viene diciendo Cristina supongo yo también Maripili dice que no se metan con ella porque si no va a sacar la buena hija de que nadie quiere conocer prácticamente este dice si Cristina se mete conmigo que lo dudo que se vaya a meter conmigo pues sabe como soy pero que nadie se meta conmigo porque todo el mundo quiere mi cama que tiene mi cama y Rome le dice bueno aquí la jefa nos dijo que todo el mundo si quería en esa cama o si quería en la otra cama y aquí nadie es dueño de nada y simplemente si quiere esa cama puede utilizar esa cama puede cambiarse de cuarto puede hacer lo que le dé la gana pero siempre y cuando sigan las reglas de la casa y de la jefa pero Maripili aún así dice que le molesta que ella no se meta con nadie que ella no empresta nada que ella no pide nada en prestado bueno muchas cosas gente de verdad que ayer estuvo bastante movidita lo que viene siendo la casa de los famosos pero la gala extendieron demasiado ya sabemos que eran 12 12 integrantes mejor dicho 11 porque saben que Lupillo se salvó ahora no sé comentenme usted en la cajita de comentarios yo sé que hay muchos que dicen que querían que Alex se fuera pero vuelvo y les repito Alex no la iban a sacar porque tienen que tener una contraparte en esos cuartos saben que la bronca no hace absolutamente nada ni se mueve siempre está en la cama la única que puede generar polémica contenido y conflicto es Alex hasta ahora entre los dos cuartos fuego y agua para que discuta tal vez con Maripili o discuta tal vez por lo que viene siendo Cristina o Ariadna así que por eso mismo no tanto el público la producción nos quiere que salga Alex por ese motivo ahora hay que esperar quienes son los que entran dos en mi escuela uno el viernes y uno el domingo para ver que sucede aquí me van a dar la razón posiblemente va a entrar alguien que le dé batalla a lo que viene siendo Alex y se rumora Gaby Espino así que no sabemos si Gaby Espino entre o no pero si llegara a entrar créanme que por eso mismo Alex no se fue para que haga batalla con lo que viene siendo Gaby Espino contra Alex así que no sé esperemos a ver que sucede bueno gente ya saben suscríbanse dejen su like comenten activan la campanita dan notificaciones y escuchen muy bien la conversación que están hablando más o menos por encimita de lo que sucedió con Cristina Adame y lo que pasó con el cambio de cuarto más o menos por encimita pero saben que siempre censuran y cambian las cámaras y recopilamos lo que podamos así que pero si sabemos y se escucha muy bien claro lo que pasa y pasó con Cristina Adame y Maripili dan un pequeño toque y ya saben que siempre dan censura a las cámaras bueno gente ya saben suscríbete y comenta activa la campanita este es Condor Boricua la ITIPR que te trae todo lo relacionado con este reality que está dando y va a dar mucho pero que mucho de que hablar y sobre todo comentenme quienes de ustedes querían que Alex Kase fuera y quienes ya sabían que también podría ser pero ubíquese que se fuera ya lo que quedan son muy pocos en los dos cuartos esperemos a ver que sucede con estos cuatro integrantes que entran nuevos así que hasta el próximo video familia chau quisiera saber en que momento mencionaste o mencionamos hay que hacer la vida imposible a Cristina me voy a mover a su cuadro nunca ella solita gracias ay gracias desde hace dos días no me dejan dormir y lo he repetido 50 veces no me dejan dormir y todo el rollo no es verdad pues veo ese oasis tú me dijiste vente para acá la Mariana me había dicho vente para acá entonces dije bueno pues si me voy si es porque si no iría ya por respeto a ti si es que tiene un problema ya tiene una patología tiene una aparte de histeria tiene neurosis pero que deje la estupidez porque yo he visto a hombres acostados ahí en su cama con ella entonces que no venga con la estupidez que ya no deja pasar hombres allá he visto hombres acostados en su cama si eso es lo eso es lo increíble ustedes se sintieron molestas porque estaban fajoneando con Clovis ahí en su cuarto y también creo que con Roby antes y se había estado fajoneando y ustedes se sintieron incómodas y se sintieron mal y se lo dijeron y le importó un cacahuate yo no sé quién le dijo que era la dueña de la casa y que era la dueña del show y que era la más importante y que era pues algo no te rindas porque aparte de todo no aportar nada aparte no aportar nada no te rindas no es educada no es grosera es intolerante es muy grosera muy majadera es peleonera es bueno gracias yo no yo trato de no incomodar y menos a qué me voy a ir a incomodar a una persona yo no tengo esa educación ni tengo esos esos este esos ataques esos de ir a fastidiar a alguien pero ella en su cabeza se siente importante y piensa que todo gira alrededor de ella y ella siente ya siente tienen cuchillo para cortar su sándwich está ahí melaza porque ayer le puse una rastrada y le dije es más fácil después de un mes y medio si lo cortas tonterías de ataques igual hay frijoles por si quieren agarrar diario esto lo probaste no vale nada y nadie te coge y no sé qué y lo grosera conmigo y todo ya comemos yo que como el toddy yo creo que es su buen ah bueno yo creo que y qué hacemos con eso ya tiene el sándwich frijoles pero si quieren más conmigo sí un poquito más porque si fuera porque si yo no me quieres no ha aportado tienen un poquito de crema y así y después está muy rico y leche puesta por la melaza ¿esto? ¿la melaza me ayudó? ¿esa la leche de la melaza? sí chocomil chocomil señor señor gracias por estos alimentos una vez más así que yay una vez más Alana gracias 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 con amor y qué bueno que estás de regreso aquí con nosotros igualmente a todos lamentablemente perdimos a un soldado a Roy pero un gladiador sí tristeza sí pero aquí seguimos y tenemos que era buen músculo era apoyador era todo el rollo y estaba comprometido es un buen amigo buen amigo buen hombre bueno sentimiento buena persona buena persona lamentablemente te fuiste Roby aquí te vamos a extrañar muchísimo y nada y nosotras a seguir fuerte que hayas dejado algo viejón porque se va a encontrar con la Sofi pero por lo menos se va a encontrar con Sofi allá afuera imagínate imagínate que ahorita lo recibe estaría padre sí eso va a ser bonito sí es verdad el encuentro el encuentro con Sofi imagínate no sobra arroz a ver Cuti tú que eres el calculador de la mesa el calculador yo no soy el calculador soy el calculador de números calculador de números esta semana 7 semana 8 7 mañana empieza la 8 o sea si llegan personas es mañana es mañana es mañana yo sé aparte digo muy pronto tiene que ser mañana sí es mañana y a qué hora en la hora de la gala en la noche sí obvio claro ¿qué vas a buscar? bueno esperemos sí servilletas ¿se acabaron? gracias qué rico está y a tres así una disculpita porque no es más mira que lo llamaba yo ¿ya lo quiero? ¿me adquirí? voy a agarrar un poquito cuando estuve amarrada yo creo que lo más difícil fue como que la energía se comparte y a mí me agobiaba que se queja todo el tiempo no me gusta la gente así para todo ¿de verdad? no sabe cómo ella entra como 10 veces yo sé porque yo estuve demasiado yo pensé que ella se iba a oír no sabe como le dije ayer la palabra la palabra oye Alana como le dije ayer la palabra convivencia significa gracias gracias que amable dentro de lo posible y dentro de la educación los modales los arriba pues se trata de subsanar de corregir errores no tú los tuyos sino los de los demás también de todos buena manera no sabe convivir esta persona no sabe convivir ¿este es nuestro? cero ¿de qué te sirve una persona que todo el día insulta ofende busca pleito no sabe convivir eso es muy claro no sabe convivir y ella cree que la casa es de ella y cree que a gritos y a sombrerazos y a groserías y a todo se va a hacer del poder de la casa o no sé qué piensa luego le va a tocar la tele y ya está le va a tocar palo al nuevo pero está acá y puedes si te puedes conectar aquí ¿sí? el nuevo lleva palo el nuevo lleva palo pero no puede darle palo la primera semana la primera semana pero la segunda sí claro de querer llamar la atención pues sí es eso y luego victimizarse lo mismo nadie la va a pelar y pues no no es un cero a la izquierda tú ponla ahí a andar así haciendo lo que hace y nadie la pela tienen que acercarse a mí para agarrar foco y para armar sus sus showcitos un show barato ¿quién jugaste hijo aquí a un tío? no me quedas monedita ay you're back regresaste flaquita I'm back iba a entrar diciéndole dile al que te está informando pero ya no quisimos hacer nada porque ya sabes que nos ha ido muy mal con eso que te está no regresa que te informen bien ahora tengo un culo inédito que se llega a todos los deditos está conmigo porque quiere no 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 deje el papel en patético que yo estoy tranquilo en México pa' esa mierda que tú hablas te compré papel higiénico ¿quién te dijo? ¿quién te dijo? ¿quién te dijo? di que fueras con el cabrón ok, es mal luma con fichas y entonces llega un momento que las dejo y se prenden más así me pasó con todas mis exnovias es lo peor que le puede ser una vieja a las que dejé a las ex esposas a las novias a todos cuando ya me hartaba y todo el rollo entonces a la última le dejé de hablar así un día le dije esto es divorcio y se acabó le quité la cuenta las cuentas le quité y le dejé de hablar y dije vas a vivir de la renta de esa casa era mucho dinero y se lo quité le dejé le dejé de hacer caso y le dejé de hacer y eso es el problema ¿no? ahí está nomás le dije me volteé y entonces me empezó a amenazar dijo tú te quedas aquí como que traía coraje encima tú te quedas aquí todo esto fue porque ya ayer le tuve que decir sus verdades después de un mes y medio de estarme ofendiendo insultando tirando mala onda y todo el rollo pues ya le contesté de la manera más educada que conozco para contestarle a una persona así le contesté y ya no le gustó el que se ríe se lleva pues quiero entregar y ahorita que me dijo pues yo te siento que si tú te quedas a dormir aquí te voy a a joder la vida este te voy a joder la vida y no vas a dormir más de una hora y no sé qué quién sabe que me estás amenazando aquí estoy aquí estoy aquí estoy para que no se vaya a fijar para que no se vaya a fijar para que no se vaya acumulando aquí mientras ya termine por fin un placer guys estoy en el chisme con Adam que no le para se va a ir se va a ir un hombre quien dijo que se va a ir un hombre y es verdad que esta semana tocaba y el rollo que se donde quedó si no como no me gustó nada esto ahorita porque diciéndome tú defiéndeme yo es que estás mal o sea ¿qué quieres defender? ¿estás mal tú? pues no está bien mira este o sea estás mal en referirte a que es que no es tu casa no es tu casa al final por eso la jefa puso la regla siempre dice es mi casa son mis reglas son mi esto pues también hay que llegar a ser uno de lo que quiero que sea tanto el tipo el médico que antes de tomar la decisión ella había hablado primero con la jefa claro pues que y la jefa le dijo que no tiene que pedir porque si la cama está disponible que se puede ir a dormir donde quiera pero en mi cuarto nadie claro ¿por qué todo el mundo viene a joder con la cama mía? ¿qué tiene que ver la cama mía? sí ya jefa perdón sí es cuando usas estas sudaderas ¿por qué todo el mundo viene a joder con la cama mía? ¿qué tiene que ver con la cama mía? ah no porque es que es lo que decía todo el mundo se quiere apestar en ella la diva se viene y se apuesta en ella la otra quería acoterte pero es que lo que dice esta lo mismo que decimos o lo que decía el tarpillo es cierto o sea si aquella quiere y se pone de huevo esta data y se quiere apestar lo puede hacer porque es lo mismo que le estamos diciendo ya o sea cualquiera puede llegar a costa donde quiera y hacer lo que quiera sí porque realmente la regla es todo es de todos nadie es de nada cualquiera puede hacer lo que quiera con las cosas que nos respetamos es diferente pero que todos pueden hacer eso pues sí pues yo le dije sí la neta sí pero entonces nosotros tenemos que reaccionar en decirle entonces no te hablamos entonces no te vamos a hablar ella conmigo no se va a meter no creo déjame no creo que no creo que se atreva es que sabe que soy yo y déjame decirte yo estoy tranquila pero si tengo que sacar la la hija de puta la voy a sacar ¿entiendes? y no me quieran conocer yo no jodo yo no jodo con el espacio de nadie yo no repito las cosas de todo el mundo yo no cojo nada prestado tú viste como soy yo yo no yo no de esto pero tampoco que vengan a joder con lo mío y no repiten lo mío porque entonces me van a conocer porque es cierto yo siento que ella sí quiere meterse a tierra es la verdad o sea honestamente ya sí pero no pueden no pueden copa pantalla y esto y lo otro sí ¿están las maletas? ¿guardaron sus palitos? ¿regal guardaron sus palitos? hasta mañana fácil fácil sí es verdad mañana o pasado sí mira te creo pues voy a tener que lavar este la ropa que yo tenía del jean antes sí porque tengo toda mi ropa aquí la primera vez varias semanas la maleta amarilla de desayuno hacemos arepa con revuelto vamos a sentarnos un ratito con aquellos esto yo no sé yo lavo yo lavo esto y ahí tengo un par de hoy vamos a tener una noche de fogata con las salchichas exactamente lo importante es poderse ir compartiendo juntos así que se nos ocurrió para que estén los dientes chismecitos en la fogata y vamos a asar unas salchichas para estar ahí vamos a hablar cositas en la fogata no se lo pierdan así que a disfrutar un poquito mientras nos llegan las maletas